Dos semanas intensas caracterizaron a la COP20, la cumbre ambiental más importante del mundo, realizada en Lima, ciudad capital, que curiosamente es una de las más contaminadas de Latinoamérica. La cita que reunió a representantes de 194 países del mundo culminó con el denominado Llamado de Lima para el Cambio Climático, un texto que será discutido para su aprobación en la cumbre de París en 2015, y lo que se acuerde busca contribuir a mitigar los daños que genera el cambio climático, fenómeno que ya se percibe en nuestro país, sobre todo en sectores tan vulnerables como la agricultura familiar. Lo que percibimos ahora es que no hay las lluvias, no son como antes. Nosotros, por ejemplo, en septiembre ya estaban las primeras lluvias, en octubre ya era nuestra siembra grande, que decimos. En septiembre los sembrabamos ya las habitas primerizas, las papitas primerizas, para decir. O sea, ya no llegábamos a una época que nos faltan los alimentos, sino ya estaban complementándose ya con la siembra grande. Ahora pues no hay la lluvia. Pero una vez culminada esta cumbre, ¿qué aspectos forman parte de la agenda pendiente en el Perú en materia de medio ambiente? Nosotros, por ejemplo, en la Amazonía tenemos problemas respecto de la tenencia de la tierra, respecto de la titulación de la tierra, que hacen que haya incentivos para que el bosque se pierda. Porque como no es mío, bueno, pues que se pierda. Como yo no tengo derechos claros, o sea, derechos otorgados de manera clara por el Estado sobre esos recursos no me importa que se pierdan, no me importa que se manejen de manera adecuada. Hay una serie de temas que debemos resolver. De hecho, el gobierno peruano está impulsando un programa de titulación de tierras desde el Ministerio de Agricultura con enfoque en el ámbito amazónico para poder dar una base de seguridad jurídica a esto. Hay que trabajar también en el tema de asistencia técnica. Hay que poder proveer asistencia técnica en el manejo forestal para que esto se potencie. Hay que proveer crédito, hay que proveer toda una serie de elementos que no estuvieron presentes, por ejemplo, cuando se promulgó la ley forestal en el año 2000. Latinoamérica estuvo presente en este encuentro ambiental y el presidente de Bolivia, Evo Morales, concitó la atención de varios medios al abordar la responsabilidad en torno al cambio climático. Un discurso ya conocido. Esa es nuestra profunda diferencia. Algunos países con, tal vez muchos países, y con pocos países, que no están pensando en la vida, sino están pensando en la plata. No están pensando en salvar a la gente, sino están pensando en cómo acumular más capital. Entonces, a veces en esta clase de eventos de carácter oficial, es decir, de gobiernos, nunca se toca el tema de las causas del calentamiento global, solamente nos quedamos en los efectos que trae el calentamiento global. Y nosotros estamos convencidos, como Estado plurinacional de Bolivia, que representa a los distintos movimientos sociales de Bolivia, que el origen del calentamiento global es el capitalismo. Es como acabar con el capitalismo. Y es una acción conjunta que debemos tomar a nivel mundial. Y solo qué podemos ser. Y por eso es tan importante la integración de nuestros pueblos. Por su parte, Perú, Chile, Colombia y México, en el contexto de la Alianza del Pacífico, se comprometieron a adoptar medidas a nivel de cada país y así reducir los daños del medioambiente. Esto implica romper paradigmas. Porque muchos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Crescimento económico o conservación del planeta? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Las culturas mayas, tecas, incas, lo hemos hecho. Hemos logrado desarrollo económico, desarrollo social, sostenible con el medioambiente. Así que ahí ya hay una experiencia humana positiva. Yo creo que sí es posible el crecimiento económico, un crecimiento económico con inclusión social y con sostenibilidad con el medioambiente. Para esto es muy importante lo que estamos haciendo hoy los líderes de los diferentes estados al firmar compromisos vinculantes, al firmar compromisos que se van a cumplir. Enfrentar los daños al medioambiente requiere de mayor conciencia. Actividades como la tala ilegal y la minería ilegal perjudican considerablemente al planeta. Es por eso que en esta cumbre se propuso encontrar puntos de convergencia para enfrentar los estragos que genera el cambio climático. Un compromiso que requiere la participación de todos. Y eso es todo desde el sector privado, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los viejos, todo el mundo. La verdad es que el cambio climático no es una problemática de un solo país ni de un solo gobierno, sino es algo de todos nosotros. Es nuestra nueva realidad y todos tenemos que hacerle frente. Y así cerró la cumbre de Lima con acuerdos a grandes rasgos, 10.000 millones de dólares para planes para reducir daño ambiental, se incorporó el concepto de adaptación y se reconoció el rol de la mujer frente al resguardo del medioambiente.